Hola amigos, acá César, desde el polígono de tiro de mi terraza. Hoy les quería mostrar algo que me pasó mi amigo el vikingo Marcelo Ferro y me pareció interesante y dije, vamos a dar una prueba. Ustedes vieron que yo estuve experimentando un poco acá en casa durante la cuarentena con un slimbow. Yo siempre, las veces que usé slimbow, lo usé para pescar, para tirar dardos, o sea, dardos de pesca, los cuales se tiran muy corta distancia, 5 o 6 metros, no importa lo que tires, acierta. Ahora bien, quise experimentar con flechas de caza largas y relativamente da buen resultado, no me puedo quejar, pero realmente el whisker-visker, que es la mira que uno hace, o sea, se puede comprar, pero acá en Argentina vale una fortuna, yo la hice con un tubo de PVC de 5 centímetros y 3 cepillos de dientes, a la larga se termina dañando, porque las bandas, más cuando uno usa bandas de potencia, golpean eso. Ya estoy detrás de una modificación para que no se rompa el whisker-visker, pero, el nórdico, lo que me pasó fue el video de un flaco que hace, que tira dardos, dardos, o sea, flechas cortas, como de un ballestín, desde la gomera. Y, él lo estuvo probando con dardos más cortos de los que estoy usando yo, y le dio mejor resultado. Yo estoy probando con bandas de potencia, y me dio muy buen resultado con dardos largos, estos son de 25 centímetros, las plumas son de duct tape, que la verdad no me dieron un buen vuelo, pero, realmente, sinceramente, ahora lo van a ver cuando me muestren los tiros, no me dieron un buen vuelo, relativamente, porque timonea mucho, incluso las voy a tener que hacer más cortas. Pero, les quería mostrar la modificación. Uno simplemente agarra las bandas, y, en vez de ponerle la catapulta atrás, lo que le pone es una argollita de llavero, y, para tirar, se engancha la cabeza del dardo, de esta manera, y se tira. Realmente, me gustó, tengo que trabajarlo un poquito más, pero quería mostrárselos, porque, ya que estamos en cuarentena, si alguien tiene los materiales, puede experimentar en su casa. Voy a probar con otro tipo de bandas, porque estas bandas son viejas y se me están rompiendo, no quiero terminar con un ojo sacado, así que, los dejo con los tiros. Y, ya que estoy, 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 ya que estoy